Las cosas se dieron como se tenían que dar, la luchábamos, la luchamos juntos y el que la peleó, pues se la llevó. Y de verdad felicidades por él también por lograr esta medalla de oro. Igual hay que mejorar ciertas cosas, hay que mejorar y sabe que se puede dar más, pero esto es así, hay que seguir adelante, prepararse. Ya viene el mundial que es en Tokio en dos semanas y media y pues ahora hay que darle vuelta a esta página y seguir para ese mundial.